Ahora lo limpia Alemán, Bertranú, una espalda con carreras, más abierto, parece que él se viene, cambia de paso a R. Consigue derribarlo Cody Taylor, Bertranú, jugando plano con carreras, en vista ante Viejo Yovane. ¿La mejor explota las manos? No. ¿La tiene el mendocino? Uff, Naragua. La tomó arriba, ya que ahora sí Garner, después de varias fases, corte y sanciona este penal. Ya se sacaron la pechera a Nicolás Sánchez y Matías Orlando, que van a empezar en cualquier momento. Muy buena variante, nuevamente, del equipo argentino, como hemos visto, una en el primer tiempo, movimientos, se llevando la pilota de un lado hacia otro, con jugadores que vienen como subir los primeros, y después con pases por espalda. Y ahora, y se viene rápida, ¿eh? Se viene rápida. Va con Gallo de punta, y Gallo que quiere llegar, quedó casi sobre la línea, Zabea que tiene que liberar, y Alemano que va con el pico en Mausestina, está sobre la línea, ¿qué dice Garner? ¿Qué dice Garner? Se está apoyando sobre la línea, había un brazo que se interponía. Por ahora el juego, va Julián Montoya, libra para Zordoni, y el traje. Es un regreso al seleccionado, volviendo ante los Omblas, una plaza complicada para Lucio, pero Zordoni en este segundo tiempo, era el primer traje al seleccionado argentino. Bien, por Zordoni pidiéndola, poniéndola adelante, un pilar joven para el rugby internacional, que tiene que aprender, que obviamente necesita partido, necesita roce, más en ese puesto, más del número 3 en el rugby internacional. Bueno, pero quizás a pesar de que el escar no ha venido, el pilar la pide, va, participa, bueno, marcando un traje, y como decíamos, ¿no? Apuntar a ganar este segundo tiempo, y mejorar, especialmente mejorar en este segundo tiempo, el juego. El envío de Moffelli, se va por el primer palo, 31 a 5, queda la placa en favor de Nueva Zelanda. Marta pasaron 32 veces para que Lucio Zordoni pudiera vestir la camiseta de los Pumas, su último partido fue el 28 de noviembre del 2020, justamente contra Nueva Zelanda. Estuvo 14 meses alejado de las canchas por una serie de lesiones, un par de intervenciones quirúrgicas. En agosto se fue a Glasgow en un contrato a prueba, rápidamente le renovaron un contrato, y a partir de acá su regreso al seleccionado.